Salud de calidad es lo que los salvadoreños están aún lejos de ver. Las cosas que hacen falta, ¿verdad? Porque ellos dicen que ellos quisieran ingresar los pacientes, pero no pueden porque no tienen el equipo disponible. El área de emergencia del Hospital Nacional Zacamil se convirtió en grito de batalla sindical. ¡Suscríbete! Verdadero drama por la falta de espacio. A lo largo de este año, los sindicalistas también lamentaron la carencia de medicamentos, equipo e insumos médicos. Las deficiencias que el hospital ha tenido a través de los años persisten, que con pequeñas mejorías y probablemente con pequeñas inversiones o grandes inversiones en equipo, pero no son suficientes, todavía el hospital sigue atendiendo a su población, no como se lo merece. Múltiples necesidades. Muchos pacientes, así como llegaron, regresaron a sus casas con las manos vacías, sin medicinas. El área de lavandería de este centro asistencial también requiere atención. El director del centro asistencial admitió los señalamientos y dio una respuesta. La saturación viene ya de un par de años, ¿verdad? Ya la saturación que estamos teniendo, que las camas no son suficientes, ya son cuatro o cinco años que se da esto. Pero el Sacamil no fue el único. El Hospital Rosales, principal centro asistencial de la red pública del país, también evidenció falta de medicinas, en especial para pacientes con enfermedades crónicas. Hemato-oncología, asatriopina, seimercaptopurina, gencitabina, bleomicina, plaquitaxel y la vancomicina que se le da a los pacientes. A la vancomicina, algunas veces hay, otras veces no hay. Estas son para leucemias, imagínense usted. Si esta gente no tiene para atender sus enfermedades, se muere. Han sido las continuas quejas en materia de salud las que motivaron a un grupo de diputados a recorrer el Hospital Rosales. Desplome de techos por colapso de tuberías, el no funcionamiento de quirófanos, saturación de pacientes, falta de medicamentos y la deficiente atención del personal fue lo que comprobaron. Está lamentable por la infraestructura hospitalar. Está lamentable porque faltan medicamentos, insumos médicos, insumos no médicos, equipos. Está lamentable porque los techos se caen a pedazos. Que es un problema de diseño de la empresa que reconstruyó el edificio, a que lo rehabilitó. Son problemas de las tuberías que en varias ocasiones ha sucedido lo mismo. Y no faltó el ejemplo de quienes deben esperar muchas horas para ser atendidos. Usted le pide un favor al preformación que le entregue medicina, no le quiere entregar, pero si usted le lleva un regalo, una bolsa con pan, no con pollo, ahí así se la ven y va a haber un montón de gente esperando medicina ahí. Estos números son todo el tiempo que tiene una vez que es posible a las 3 de la mañana estar esperando para retirar medicamentos. Pero 2015 también fue un año marcado por la enemistad entre el director del Rosales, Mauricio Ventura, y siete especialistas, jefes de servicios del centro asistencial, por falta de confianza y el no cumplimiento de labores. Los casos del secretario sindical Alcides Gómez y del doctor Rafael Menéndez se resolvieron en un juzgado de lo civil, no pudieron ser despedidos. El resto aún espera avance del proceso. Esa acción tomada vilmente por parte de las autoridades no responde más que a una venganza a mi actividad gremial, a mi actividad sindical. El sindicato de enfermería del sector salud se sumó este año a las protestas, exigiendo a la ministra Violeta Mengíbar mejore sus condiciones laborales. No estamos pidiendo nada más que se respeten los derechos constitucionales. En noviembre pasado impidieron el ingreso del personal administrativo de esa cartera. El Seguro Social también tuvo demandas a inicio de mayo y por 10 días, sindicalistas redujeron labores y bloquearon el ingreso de trabajadores en la torre administrativa. ¡Basta ya señores! ¡No quieran venir a pisotear nuestro contrato colectivo de trabajo! Un año marcado por carencias en materia de salud y muchas demandas. Al cierre del periodo, la ministra Violeta Mengíbar anunció un millonario préstamo del BID para la construcción de nuevos hospitales. Vamos a dejarle, el presidente Salvador dejará un moderno y nuevo hospital nacional Rosales y vamos a construir un nuevo hospital en el norte de San Salvador para atender a esa población que el Sacamil ya está un poquito ya limitado. Para este nuevo año, el presupuesto de salud ronda los 640 millones de dólares, lo que muchos creen no será suficiente para superar deficiencias y dar mejor trato a la población. Este es un reporte de Claudia Cusco.